Yo, 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 putorone como siempre, eh El último trago está en la casa, la caseta seca es otra vez 2-0-2-3 Me da vergüenza ajena que os creáis los reyes Solo por las visitas y los fans en redes Porque un día todo se acaba y no se acuerda nadie Al menos yo dejaré huella donde nadie llegue Es decir, en los corazones y en las mentes Y si no es así, en los muros y en las calles Yo ya me mojaba cuando tu ídolo no decía nada Aunque él lo siga haciendo pa' cobrar sus cheques Falta conciencia y sobran tuiteros Faltan sindicatos como el de Manteros Faltan profesores, faltan médicos Sobran explotadores, faltan jefes muertos A ti te escandaliza mi sinceridad Y a mí me ruboriza tu poco criterio A ti parece que te paguen por no pensar Y a mí nadie me paga a pesar de hacerlo El presente es un desastre, vivir puro desgaste No hay agua en medio mundo y la buscan en Marte ¿Qué será lo próximo? ¿Pagar para explotarme o vivir en un zulo de mierda? Que no podré pagarme Años estudiando no sirven de nada Si mando mil currículums y ni contestan Somos la generación más preparada y la más precarizada Pero eso no lo cuentan Contratos de práctica, horas extra Normal que quieran ser futbolistas en vez de paletas Normal que los niños quieran ser youtubers e influencers Y ven que forzarse no les renta Hoy paso del estribillo, estoy en huelga Voy a escribir mensaje hasta que me sangre las yemas Hasta ver el banco en llamas y la nevera llena O hasta que esos putos ellos paguen por mis letras Y no voy a cambiarlas, no voy a venderlas Tú pareces mogli, yo el rey de la selva Tienes cara de pasta, colegio privado y asistenta Y yo me he criado en casa de mi abuela La vida es dura y no dura una mierda Nunca he sido pobre pero sé lo que es carencia Tú agradeces lo que tienes y aprovecha Que si no tienes nada no habrá nada que pierdas Luchas por lo tuyo, propia sin vergüenza Y aquí nada es justo y el que no corre vuela Lo tengo claro, soy antisistema Cómo estar a favor de este reparto de riqueza Si una sola persona es más rica que el que gobierna Y tiene menos poder los estados que las empresas No tiene sentido, nada es lo que vivo Pero todo se me pasa cuando me abrazan sus piernas Será que el amor mueve este planeta Mucho más allá del odio y las fronteras Será que la paz supone escucharnos Y en un mundo de sordos dominan las guerras Necesito que me digas que todo irá bien Aunque tenga una pistola apuntando a mi sien Yo cerraré los ojos y confiaré Y aunque aprietes el gatillo te perdonaré ¡Bang!